Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy veremos el segundo vídeo dedicado al desafío ibérico, concretamente al Ibiza de Gredos Ha sido una experiencia muy bonita y en una misma partida he abatido dos diamantes Lo único que el último lance, quiero compartirlo con vosotros aunque no me ha gustado Puesto que los animales estaban bugueados, y sin más preámbulo, comenzamos Estamos en partida individual, vemos un animal ahí Vamos a hacer el lance, aunque esté entre los árboles, vamos a buscar el hueco Y... Ya se ha abatido, tiene una cuerda interesante Seguramente será un nivel 4 o un oro Vamos a ver que nos arroja nuestro animal Vamos despacito, puesto que estos animales se espantan mucho Efectivamente un oro, un troll, 89-60 Normalmente los nivel 5 dan diamante, pero este solamente nos ha arrojado un oro Yo los llamo troll por ser nivel máximo y no dar diamante Ahora vamos a ver en el mapa la zona que estamos, en el campo del regente Veis la zona donde ha sido abatido, por si queréis ir En toda esta zona podemos encontrar el Ibiza de Gredos Así que vamos a continuar la caza y creo que me voy a ir a... A una partida multi, por la presión energética que tenemos en la zona Nos hemos venido a una partida multijugador Vamos a buscar animales Allí vemos al otro lado del lago Nivel 3, nivel 3, 3, nivel 3 Hay varios niveles 3 Así que vamos a intentar zoom el lance a distancia Cogemos el 30-06 Y ponemos a 300-0 1, 2 y 3 El resto de animales ha huido Nos vemos allí correr Y a esta distancia la carrera no es bueno hacer un lance Vaya no, vaya no, se me lo he intentado pero no Pero no, como decía a esa distancia un lance a la carrera es complicado Bueno, ahora vamos a pegarnos una carrera ya que tenemos que bordear todo el lago ¿Veis el lago donde han sido cazados? Vamos a poner una marca puesto que tenemos que dar toda la vuelta Y si vemos a un otro animal podríamos hacer el lance Nunca he intentado cruzar el lago pero voy a intentar a ver si hubiera agua poco profunda Y podemos acortar Nos metemos en el agua pero no Vemos que es profunda Así que tenemos que bordear toda la orilla del lago Hasta que podamos recoger nuestros animales Seguimos corriendo Se nos va a acelerar el pulso Esperemos que no nos encontremos otro animal Si no se nos va a complicar el tiro por las pulsaciones Que van aumentando Vamos aquí dando nuestra vuelta al lago Y madre mía yo me canso yo solamente y eso que estoy sentado de ver correr Mira, creo que había un animal No, no me he fijado Pero bueno Vemos las huellas Da un peso máximo Ahí vemos a otro Nos vamos a rachar A ver No, no, no lo vamos a cazar Así que seguimos corriendo Vamos, mira, ahí vemos Otro animal nivel 3 Pero me han visto Salen corriendo Ahora luego iremos a Veamos a nivel 4 Luego iremos a A por ellos Vamos a centrarnos en recoger nuestros animales Y ya sabemos la dirección que han tomado Pues intentaremos perseguirlo después Ahí vemos otro que nos corra al lado La verdad es que son animales preciosos Esta zona del campo regente Tanto este lago como el lago que hay más al norte La verdad es que es una muy buena zona Para cazarlos a primera hora de la mañana Ya estamos llegando Nos vamos acercando Ya vemos el indicador de metros que tenemos De la marca que pusimos Y vamos a A recoger nuestros 3 animales Pero por la puntuación que yo calculo que serán 3 platas Puesto que no marcaba mucho como puntuación máxima Y un nivel 3 Difícilmente A veces no tan oro Pero es complicado Pero bueno Los lances Ha sido un lance bonito a distancia Un triple lance Y la verdad que estoy contento con Con el resultado Ya nos quedan 40 metros Ya estamos acercándonos Ya vemos las siluetes de los trofeos Vamos a ir un poquito más despacio Para relajar las pulsaciones Vamos a recoger el primer animal Es un nivel 3 70 con 50 Una plata Efectivamente Vamos a por el segundo Otro nivel 3 Otra plata 74 con 30 Y el tercero Que lo tenemos aquí Y nos arroja Y nos arroja una plata De 74 con 70 Y vamos a buscar los animales Que se fueron corriendo Vemos ahí un animal tumbado Al lado tiene otro Voy a intentar el doble lance A ver si me sale Vamos a poner marcar el del primero Nivel 4 Cogemos el 30 06 Y disparamos el 1 He pagado los dos tiros Así que vamos a recoger nuestro animal Nos pegamos la canalita de rigor Y a ver que puntuación Nos arroja Un oro 86 con 120 Una cuerna muy bonita Y continuamos De la caza Buscamos con los prismáticos A ver si vemos algún animal Por aquí Mira ahí vemos Otro nivel 4 Apostado Está descansando Vamos a hacer el lance Y Ha caído Un buen disparo Seguramente En doble pulmón Vaya mira Nos han puesto una Una misión de esto Un concursillo De las partidas Multi A ver quien abate Cuatro animales El primero Nos vamos a ir acercando A nuestro animal Ya lo vemos ahí Vamos a buscar más Con los prismáticos No encontramos Así que recogeremos Nuestro íbice de agredor Nivel 4 A ver que puntuación Nos arroja Un oro 82-80 También una cuerna Muy bonita Y continuamos La caza A ver que nos depara La jornada Vamos avanzando Despacito Mirando por los prismáticos Tenemos ahí en frente Un animal No Tenemos dos Vamos a hacer el lance Con el arco Un nivel 4 Disparamos Vamos a acercarnos Vamos a hacer el lance Al otro A ver que es Bien Por la cuerna Creo que sería un nivel 2 O un nivel 3 Así que vamos a A recoger nuestros animales Seguimos agachados Nos levantamos Y efectivamente Un oro 81 puntos Justitos Escuchamos el varido De otro animal Vamos a recoger el otro Que era inferior Por el tamaño de cuerna Y Un nivel 3 Con 70 Con 60 Vamos a seguir buscando Más animales A ver si Conseguimos matar 4 Antes que los otros jugadores No vemos nada Y Vamos a continuar Avanzando Agachados A ver que nos encontramos En esta zona Del campo del regente Vamos avanzando Agachados Cogemos los prismáticos Mira Ahí vemos una silueta Es un nivel 3 A ver si hay algún animal más No vemos ninguno Pues vamos a hacer el balance Con el arco Ya que esto es una distancia Óptima Para otro Al arco Cogemos Apuntamos Con el telemetro 25 metros Y disparamos Vamos a recoger Mira ahí se levantan otros Mira ahí se levantan más A ver si podemos disparar No No hemos fallado Es fácil No es fácil Quiero decir Disparar a la carrera Con el arco Aunque no es imposible Yo he batido algunos Pero bueno Vamos a ver que Que puntuación Nos arroja Cogemos Nuestro prismático Nos levantamos Por si miramos A algún otro animal No No vemos nada Por aquí Así que vamos a A recoger Nuestro inicio de credo Vamos andando Y a ver que punto Hacemos Un arroja 66,50 Una plata Vamos a volver a mirar Ahí vemos un muflón Pero no Hoy no nos interesa Cazar muflones Así que Que continuamos La verdad es que He ganado el desafío De la prueba esta De la partida Múlti Me ha hecho Me ha hecho ilusión Aunque Lo importante Es cazar Cazar buenos Buenos animales Y continuamos La caza Seguimos agachados Y vamos andando A lo que Que encontramos Haya localizado Un animal Lo voy a Voy a localizar Va andando Allí Al nivel 3 Vamos a hacerlo Con el rifle Aunque va la carrera No va a ser fácil Una vez Apuntamos Un poquito Adelantado Y podemos Disparar Vamos a ver Vamos a Yo creo Que le hemos dado Le he apuntado Como 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 un medio metro Más adelante Y aquí Van dando Si efectivamente Ha caído Y vamos a ver Que puntuación Nos arroja Nuestro 3 con 30 Marcaba 113 de máxima Y no No pude Cazarlo Porque luego Lo perdí La pista Pero seguramente Hubiera dado Hubiera dado Un oro Seguimos buscando Más animales En esta zona Y vamos a Continuar Caminando Vemos un animal Que viene Hacia nosotros Al tanto Cogemos el arco Y disparamos Hoy va Había otro detrás El que hemos disparado Ya ha caído Y vamos a ver Que Que puntuación Nos arroja Me ha sorprendido Encontrármelo Un oro 87.50 La verdad Que es muy bonito Y vamos a Continuar En esta zona Y si no Pues cambiaremos De partida Si no encontramos Nada Vamos a seguir Los rastros Que vemos aquí Va corriéndonos Que hacemos mucho ruido Aquí más despacito Vamos a mirar Con los prismáticos Pero como estamos En una zona Demasiado elevada Que tiene caída No No vemos Vamos a acercarnos Al lago A ver que Que encontramos Ya hemos llegado Al lago Vemos ahí Un nivel 3 Mira un nivel 5 Vamos a hacer El lance Mira ahí se junta Con otros Mira nos han visto Pero ese Ese Un nivel 5 Levantado Fallamos Ese tiro A ver Nada He disparado Entre Entre los matorrales Y no se si le he dado O no le he dado Ahora Ahora me acercaré A ver Vamos a ver si vemos Animales por aquí arriba Que han seguido huyendo A ver si Mira ahí van Ahí van Ahí van Ahí van No pero no No tengo tiro Porque se han escondido Ahí entre la vegetación Y las rocas Y no quiero arriesgarme Así que vamos a A recoger El nivel 5 Miramos en la otra orilla Por si hubiera Un otro animal Pero no Vamos a A ir bajando Me acercaré primero A este que he disparado Entre la vegetación Por si hubiera Si lo hubiera dado Y que hubiéramos Un rastro de sangre Vamos a acercarnos Pero no No encuentro Un rastro de sangre Veo las Las huellas Del nivel 5 Que es lo que habíamos marcado Vamos a acercarnos A este aquí Que está No sé si sería Que antes La haya visto O no No pero aquí No vemos No vemos sangre Así que vamos A recoger Al nivel 5 A ver que puntuación Nos Nos arroja El animal Vamos a ir corriendo A ver Un saltito Y a ver Que Que puntuación Nos da Y a ver Si nos sirve Para ponerlo En el En el trofeo Multisoporte Con los 4 Y bienes Ya estamos llegando Y efectivamente Un diamante Tiene 2,40 No es un diamante Muy alto Pero la verdad Que es un diamante La verdad Que es precioso Las cuernas que tiene Vamos a A disecarlo Y ahora Y ahora Os voy a mostrar El mapa Para que veáis La zona Donde está Veselawai Del campo Del regente En esa zona Lo hemos abatido Que es una muy buena Zona De igleses Nos hemos venido A otra partida Multi Y vemos ahí Enfrente Un animal Negro Muy bonito Y disparamos Vamos a ver Si vemos Alguno No Pues vamos A recogerlo Seguramente Nos arroja Un oro Porque esto Que tiene Una forma Muy bonita Vamos a Coger Los prismáticos A ver Si veamos Un otro animal No 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 vemos Nada Mira si Vemos Una hembra Creo que es Vamos a hacer El lance Que está aquí Te quita Y Disparamos Ha caído Pues vamos A A coger Nuestro animal Vaya Otro diamante Otro diamante 101 Con 80 Poquito menor De que lo cazamos En la otra Partida Multi Pero bueno Un diamante Es un diamante Y hay que Guardarlo Para poder Exhibirlo Y vamos a ver La hembra Bueno Vamos a recoger Nuestra hembra Que ya hemos Hecho el lance Sin Sin ira Nada Un bronce Vamos a seguir Buscando Y nos vamos A Acercar Por toda la orilla Del lago Que encontramos No vemos Nada Pues seguiremos Seguiremos Caminando Agachados A ver Que Que nos depara La jornada De hoy Ahí vemos Un grupo De animales Se levanta Uno Mira Otro cinco Media Cogemos El rifle Disparamos Disparamos Vaya Ese no se levanta Nos hemos quedado Sin munición Y me huele Que estamos Disparamos A otro Es una lástima Que se hayan Mugeado Los animales Mira Están aquí Sin Vale Silbo No se mueven Pues vamos A aprovechar El bug Y Y Haremos Caja Vamos A disparar A este Que le habíamos dado Antes un tiro No estaba muy vendado Disparamos A otro Y esta Esta que está Aquí también Haremos Caja Para Logos municiones Aunque Gracias a Dios Tengo Tengo Monerita De sobra 47 46 40 Vamos A coger El otro Un diamante 103 Con 10 Pues este Si va a ir Para Para el soporte Y vamos A ver Los otros dos Que nos quedan 75 40 Y el último Lo tenemos Aquí al lado 69 80 Pues como la partida Está bugueada Yo creo que Vas a poder Mirad La presencia energética Y ya Lo voy a dejar Porque no No me gusta Cazar en partidas Bugueadas Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre Os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima